Dice, tienes un rectángulo de altura X centímetros, que bien, ahí te da la incógnita ya, y de base 2X plásticos, centímetros también. Si a la base del rectángulo, si a la base le quita 2 centímetros, y a la altura le añaden 5, se convierte en un cuadrado. Dibujito. Un rectángulo que tiene la altura X, y de base 2X más 3. Y ahora te dice, que se forma un cuadrado, si le quitas 2 a la altura, es decir, si la altura es X menos 2, no, a la base. Le quitas 2, 2X más 3 menos 2, y le sumas 5 a la altura, X más 5. Esto es 2X más 3 menos 2, es 2X más 1. Entonces, ¿qué cosa tengo que hacer? ¿Qué te ocurre? ¿No? ¿Qué tiene de característica un cuadrado? ¿Qué tiene de especial? Que todos los lados miden lo mismo. Entonces, la base y la altura miden lo mismo. Es decir, 2X más 1 es X más 5. Entonces, paso la X rectángulo, paso la 1 rectángulo, y me queda que X es 4. A ver si es verdad. Si X es 4, esto mide 2X4 más 3, 11. Y esto mide 4. Si le quito 2 a la base, me queda 11 menos 2, 9. Y si le sumo 5 a la altura, me queda 4 más 5, 9. Efectivamente, me queda un cuadrado. ¿Vale? Hay que no se me sigue. Y funciona. La mayoría. Hay que ver a ese. Enfimata por localizedizados. Cubano. La pregunta revelación.